Hola, hola amigos. Bienvenidos a Daily Gym, el podcast. Eso, ya tenemos nombre. Gracias a las chicas de la recepción que estuvieron pensando en el nombre del podcast. Así es, muy bien. Hoy es sábado y como todos los sábados, ustedes ya saben lo que pienso y no me gustan los sábados. No tenía ganas de ir. No tengo ganas de ir. Bueno, ustedes ya saben las razones. Hoy vamos a hablar de gimnasio o club social. Bueno, el objetivo de ir al gimnasio es definitivamente muy claro. Hay una razón muy específica por la que vamos todos o por la que se supone que vamos. Y es la de ejercitarnos por razones médicas, por razones estéticas o por cualquier otra. X, Y o Z razón. Bueno, permítanme un momento. Ahora sí. Bueno. Y pues la mayoría, pues, la mayoría vamos a eso, al ejercicio. Cada quien en el nivel de sus posibilidades. Unos más, otros menos. Pero todos estamos tratando de mejorar nuestra condición física en el nivel que cada uno se encuentra. Sin embargo, he notado un grupo, bueno, no es un grupo, sino que son personas que si las juntamos todas, pues ya es un grupo grande, digo yo, tales. Podría llegar a ser un 15%. Recuerden de que estoy hablando solo del horario en el que yo voy. Probablemente en otros horarios no aplica estos comentarios y sea totalmente diferente a la historia. Pero, en el horario en el que yo voy, un 15% más o menos, he notado que llegan solo a socializar. Es decir, hablar con sus amigos, a encontrarse, es un punto de encuentro. Y no al objetivo primordial que es el ejercicio. Pues no digo que esté bien o que esté mal, pues al final cada quien libremente puede hacer lo que quiera. Algunos se esforzarán mucho, algunos y otros, como les digo, llegan, platican, están 10 o 15 minutos y luego se van. Y yo en 15 minutos no llevo ni siquiera el primer hit de... en la caminadora. Pero bueno, entonces, no sé si algunos se inscriben porque quieren tomarse la foto o porque quieren decir que están en tal o cual lugar. Pero creo que las personas deberían de ser un poco más conscientes con lo que hacen porque realmente no creo que valga la pena estar pagando para no hacer nada. Pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiera. No digo de que todos estemos en silencio y nadie le hable a nadie y como máquinas haciendo las cosas y repitiendo lo mismo. No. Es por supuesto. Uno llega a conversar si uno tiene conocidos o si son como yo que al poco tiempo ya le está hablando al medio mundo. Pues está bien conversar, platicar, de repente hacer nuevos amigos. Pero me parece raro eso de que hayan personas que solo van a eso exclusivamente. Pero no es que ni siquiera vayan a conocer nuevas personas, sino que a los que ya conocen, a hablar con ellos. Yo digo puntos de reunión podrían haber, podrían haber otros. No sé por qué madrugar ir a las cinco de la mañana solo para ir a conversar un rato con alguien. Pero bueno, hay cada caso, cada cosa y cada persona. Así que hoy sábado, esta semana estuvo bastante inusual la asistencia. Bueno, yo creo que eso de que algunas personas lo tomen como club social es algo muy conveniente para el gimnasio propiamente, porque hay menos desgaste de sus instalaciones. O sea, menos personas están usando el equipo, menos personas están usando los baños, el agua y todo lo demás. Entonces, para ellos es muy conveniente. Ahora, para las personas, pues, no sé. Ahora, esta semana, como les decía, estuvo un poco inusual la asistencia. Fue bastante reducida, creo yo. El lunes, que generalmente es el día de mayor afluencia, estuvo bastante, bastante bajo. Conforme fue aumentando, o mejor dicho, pasando la semana, fue aumentando el número de la asistencia. Aún así, considero que fue bastante bajo para lo que se había visto en otras ocasiones. No sé qué es lo que haya sucedido. Anoche llovió y el clima hoy está relativamente fresco. La noche estuvo fresca. Gracias a eso pude dormir bastante bien. Y realmente no tenía ganas de venir hoy. No sé si era por el clima, no sé si porque es sábado y no me gusta venir los sábados. O una combinación de todas las anteriores. El asunto es de que ya voy en camino. Así que, amigos, gracias por escuchar. Estoy a unos 2, 3, 200 metros de entrar al centro comercial. Y en este momento estamos haciendo arriba el comercial, que por cierto, ya la entrada está dañada otra vez. No sé por qué el asfalto se rompe tan fácilmente ahí. Bueno, listos para aterrizar. Como en otras ocasiones, el parqueo bastante vacío. Y hoy está casi vacío, totalmente. Bueno, me estacionaré en mi sitio a Leonor, donde lo hago regularmente. Es extraño venir a esta hora, cuando ya la luz del día ha empezado. El sol casi a alumbrar. Bueno, no, hoy no. Está nublado. Pero sí ya está bastante claro. De hecho, hay un restaurante que ya está abierto. Que ese nunca lo había visto abierto. Bueno, en la mañana, pues no. Ahora el otro. Ese seguramente ya está. Tendrá comensales. Bueno, señores y señoras. Señoritas, jóvenes. Gracias por su fina y amable atención. Nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos con un lindo amanecer. Adiós.